La Habana de Los Ángeles ¡Puís, no! ¡Puís! ¡Celiz! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Maldito! ¡Mandalo, Narivón! ¡Mandalo like! ¡Quedate el rebote vos! ¡Quito! ¡Quedate el rebote! ¡Maldito, por delante! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bien! Un torneo muy duro, muy parejo Nosotros lo sabíamos cuando arrancamos Se nos escapó el preparación Y bueno, hay que motivarse, hay que barajar y dar de nuevo Y bueno, eso es lo que nos planteamos cuando arrancó el torneo Y sabemos que ahora, ya la fecha pasada y esta Dependíamos pura y exclusivamente de lo que hagamos nosotros Y bueno, es lo que salimos a hacer todos los partidos Y bueno, el partido del domingo se empieza a jugar, como todos sabemos, el martes Martes, el lunes, cuando arrancá la semana a entrenar Ahí se empieza a jugar el partido del domingo Y bueno, lo planteamos de esa manera y lo jugamos así Ellos en esta rueda prácticamente ya no peleaban más por nada Y tanto como nos podían empatar, como podíamos hacer nosotros el segundo Y bueno, ellos te plantean ese partido La cancha por ahí no es de las mejores Pero bueno, hay que meterle sacrificio, voluntad Y sabemos que el torneo va a ser así de acá hasta el final de lo que dure esto ¿Cómo imaginas lo que queda para el domingo que viene ante un rival Que tiene como objetivo el ascenso? Sí, 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 sabemos que ellos pretenden ascender Por ahí nosotros, sin decirlo a lo mejor, con un poquito el perfil un poquito más bajo También pretendemos lo mismo porque material hay Bueno, vos conocés nuestra cancha, sabés la inversión que se hizo Y es un campo de juego donde se permite desplegar todo lo que uno tiene Nosotros tenemos un equipo que de mitad de cancha para adelante maneja muy bien la pelota Y creo que ellos también, y creo que va a ser un lindo partido Gracias por ver el video